vamos a ver la diapositiva vamos a ver es una nueva vamos a ver oh oh mira Sebastián no es momento de obsesionarse con el pasado ahora tienes que compensarlo la autocompasión es lo que te condujo a la bebida tienes una oportunidad de recuperar lo que perdiste no lo olvides duro pero cierto tienes razón Kidman gracias bueno o sea que ahí jugaron con la mente de Sebastián le dejaron hecho una caca se echó la bebida y ahora está aquí metió otra vez vamos a ver a Tania o otra Tania no me lo hemos llamado nunca y tenemos además tenemos una llave detective castellanos siempre es un placer verle placer es mío hola y lo vamos a a pillar en el botiquín que decíamos que lo teníamos aquí ¿ves? muy bien y ahora tenemos gel verde que no sé cuál abrir que hay un montón ¿eh? es que ahora está joder que mala pata tengo un guilote y nada más no es posible ni nada macho bueno no está mal vale vale mundo de salud hay que venir vale mira podría haber hecho podría haber hecho balas bueno yo creo que muy bien bueno vamos a Tire mira voy a guardar voy a guardar un momento no quiero tener que hacer otra vez la movida esa de de los espejos y la fantasma no puedo hacer lo que ha no vale 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 vámonos a Cire vámonos a Cire a ver a ver si conseguimos hacernos con el fotógrafo asisino y darle darle a lo que le merece la cosa vamos a poner a caldo macho no se llama va a ser un italiano claro aquí puede ir tal tiro pero hubiera hecho una limpieza aquí exhaustiva no de qué coño van estas cosas maldita sea lily está ahí dentro no qué tal no valoraste la actuación de mi hermosa oscura no la oscura no te guste más escucha no que alguien me ayude me preparo para mi obra más grande hasta ahora pero no te mereces ser testigo de ella no hasta que hayas aprendido a respetar mi arte escucha escucha sus gritos los ecos de mi obra respetar el arte es hora de poner a prueba la teoría de Hoffman la teoría de Hoffman es hora de awesome y en chat Usa el comunicador, a ver, usa el cúmico para buscar las obras de Stéfano. Imagen de obra de Hoffman que tiene que Sebastián entre el cine, que no es esta en la resonancia que le llevan hasta donde pueden encontrarse estas obras. Según el consejo de Hoffman puede que destruir las obras de Stéfano sea la única forma que Sebastián tiene entre el cine. Ah, lindo. Vale. O sea, tenemos que encontrar las obras de arte que me opino que serán esas dos. El Totorama este, destruirlas y tocarle la moral. Es lo que yo entiendo. Pues vamos. Vamos a enfadarle. Vamos a enfadar, vamos a enfadar. Vamos a enfadar. Ya está la cosa esta. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Aquí ya está ¿Qué es eso? Aquí ya está ¿Qué es eso? 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 Aquí habrán monstruitos Aguardando No llores Te estás convirtiendo en arte Serás parte de mi oscura Estaba convirtiendo a una chica ahí en la oscura A base de... no sé... Le cortaría trocitos y luego la pegaría y... La carne... Menos maleable que el barro Más suave que el mármol Realmente es el medio perfecto Así no me puedo concentrar Una escultura no necesita una lengua ¿Qué quiere decir? Hostia... Qué loco está este tío Ostia Visteveno Cuando te pille Lo voy a hacer a tiarte Pero... Me la voy a hablar ¿Ves? En el momento pille eso En el momento pille eso Eso se va a dar más la de Dios ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? ¿Dónde está el avión? ¿Vení a ver cómo pasó? No, no viste que era cuando... y 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 no es y 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 bala de pistola y 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